Suena esos timpales, con estilo y elegancia Y quiero ser feliz Tengo una ilusión, con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir, quiero ser feliz Sé que yo sufría, ya ni quiero recordar Porque todo terminó, ahora soy feliz No podría olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no van a sufrir, si algún día se alejaran Sé que yo sufriría, ahora soy feliz Mueve la cintura mami, sabrosa Tengo una ilusión, con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir, quiero ser feliz Sé que yo sufría, ya ni quiero recordar Porque todo terminó, ahora soy feliz Pepe Richard y su nueva generación La potencia musical de Ayora No podría olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no van a sufrir, si algún día se alejaran Sé que yo sufriría, ahora soy feliz No podría olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no van a sufrir, si algún día se alejaran Sé que yo sufría, ahora soy feliz Y bailando suavecito